Las poblaciones con más necesidades, más pobres, con menos estudios, las más discriminadas, son también aquellas que están sometidas a una carga mayor de exposición a contaminación del aire. Si es por el local donde viven, que muchas veces es mucho más poluido, que hay las más ricas de las ciudades, o por las condiciones de trabajo que muchas veces los someten a estar todo el día en la calle o usando transportes que son muy poluentes. Entonces, las poblaciones que son más desfavorecidas son también las que sufren más, son más expostas y sufren más las consecuencias en su salud de estos problemas. Entonces, estudiar las diferencias, las desigualdades ambientales en salud, tanto para polución y contaminación del aire como para cualquier otro problema ambiental, es mucho importante porque permite que los tomadores de decisión puedan identificar cuáles son las poblaciones que necesitan de una mayor atención y de un mayor cuidado para que se disminuya su exposición, para que se pueda mantener un nivel de salud que sea más equitativo y común para todos.